En conclusión, para mí, este es el mejor iPhone que ha salido hasta el día de hoy. Mi nombre es Manu y estamos de vuelta en un nuevo video de iManu MX. Hola amigos, ¿cómo están? Pues sí, justamente como lo vieron en el título, el día de hoy venimos a hablar sobre el nuevo iPhone 11 Pro Max. Y el día de hoy, tras una semana de uso ya con el nuevo iPhone 11 Pro Max, voy a hablar sobre las principales características, funciones y un poco más en profundidad de todo lo que no vimos en el video del unboxing. Para ello, nos vamos a centrar en cuatro características que por lo menos para mí son las más importantes y las que cambian en este modelo con respecto a los anteriores y con respecto a otros smartphones. Que son, la primera de ellas, rendimiento, la segunda, diseño, la tercera y muy importante, batería y finalmente la cuarta y por lo menos lo que yo he visto que es lo mejor de todo, la cámara. Vamos a comenzar con el desempeño. Si lo recordamos, el nuevo iPhone 11 Pro Max incluye el nuevo chip de Apple, el A13 Bionic. Como siempre en sus conferencias, Apple menciona que este es un chip que trabaja de una manera muy eficiente y muy rápido y la verdad es que sí. El detalle aquí es que no se diferencia mucho contra los iPhones anteriores. Este iPhone, al igual que los anteriores, funciona de una manera muy fluida, funciona de una manera muy rápida, podemos ver que todo se abre al momento, todo se abre al instante y realmente no hay mucho que diferencie a este dispositivo en cuanto a rapidez comparado con los anteriores. Algo que también me gustaría incluir en este tema de rendimiento es el Face ID. El Face ID en esta versión funciona muy bien, funciona de una manera muy eficiente y tal cual lo dijo Apple, sí funciona con más ángulos, sí funciona con un poquito más de rapidez, pero no, no funciona si lo tienes en la mesa, no funciona tampoco en ángulos extravagantes, simplemente funciona un poquito mejor a como lo teníamos en los iPhones anteriores. Así que en el tema de desempeño, el iPhone está bien, pero no se diferencia mucho de los modelos anteriores, porque los anteriores también han estado bien, así que en realidad aquí no hay mucha diferencia. Es un poquito más rápido, es un poquito más fluido, funciona un poquito de mejor manera, pero no se le envidia nada a los modelos anteriores. Vámonos con el segundo punto y donde sí empieza lo bueno, es el tema del diseño. Dos características nuevas que incluye este nuevo iPhone es el tema del peso y del grosor. Ambas características aumentan en este modelo comparado con el iPhone XS, XS Max y obviamente con el iPhone X. En ambos puntos diría que las primeras horas de uso, sí se llega a notar que es un poco más pesado y que es un poco más grueso, sin embargo diría que solo es en las primeras horas. A cabo de conforme van transcurriendo las horas y van transcurriendo los días, diría que te terminas acostumbrando así como a cualquier smartphone. En la parte de abajo del iPhone podemos ver que sigue trayendo el mismo conector Lightning, ahí no cambia nada. Había muchos rumores de que podía incluir el nuevo USB-C, hubiera estado bien, pero no, sigue trayendo el mismo cable Lightning. En la parte de adelante aparentemente podemos ver que el diseño es igual, lo único que cambia aquí es que la pantalla es de mucho mejor calidad. Diría que se llega a notar más cuando hay mucha luz solar, cuando el sol te está pegando directamente al iPhone, se nota muchísimo como la pantalla brilla y se adapta a las condiciones de luz. Es una pantalla que ha mejorado, sí, pero no se llega a notar en todas las condiciones de luz. Si hay sombras, si estás en un cuarto oscuro o si estás dentro de alguna casa, en realidad no se nota el cambio en esta nueva pantalla. Esto no quiere decir que sea mala, al contrario diría que hace un muy buen trabajo cuando hay mucha luz solar. Por lo menos es algo que a mí me gustó y me ha estado gustando bastante en esta semana de uso. Y lo más relevante en el tema de diseño es la parte trasera. Por lo menos algo que me impresionó mucho desde que lo abrí y desde que lo vi fue el acabado mate que tiene en la parte trasera. Es un acabado que me gustó muchísimo, que se me hace muy bonito comparado a los modelos anteriores. Y por lo menos también le da un refresh a lo que veíamos siempre en los últimos dos modelos. Cabe mencionar y como lo dijimos en el unboxing que la manzanita también cambia de lugar. Está un poquito más abajo, en este caso ya está centrada en el dispositivo. Y finalmente lo más grande y lo más importante, el tema de las tres cámaras. El tema de las tres cámaras que no tienen un acabado mate, al contrario a como lo tiene toda la parte de atrás, sino es un acabado de cristal. En este caso tiene dos relieves, un relieve a donde está la parte de cristal y otro relieve a donde están las cámaras. Y en toda esta parte de diseño, lo que a mí por lo menos me gustó más fue el acabado mate de la parte de atrás. Se me hace algo muy bonito y también como que el cambio de posición de la manzana le da un toque especial por ahí, que no se había visto en modelos anteriores. La cámara se ve bien, no se ve fea, pero tampoco no es como algo muy espectacular. Creo que tal vez pudieron sí haberlo hecho un poco más bonito. Tercer punto, el tema de la batería. Y a partir de esto es donde empezamos con características que realmente le dan un nuevo sentido al iPhone. Si lo recordamos, en la keynote de Apple, así como en su página web, mencionan que la batería del nuevo iPhone 11 Pro Max le dura 5 horas más a lo que le duraba el iPhone XS Max. Yo soy una persona que utiliza muchísimo el iPhone y en este caso es impresionante el tema de la batería. Dura muchísimo más a lo que duraba en cualquier iPhone y por primera vez puedo decir que sí, que en este iPhone la batería me dura absolutamente todo el día y aún así me sigue sobrando un poco de batería. Si lo vemos en desempeño y en horas de pantalla, el iPhone XS Max me duraba entre 6 y 8 horas de pantalla. Este nuevo iPhone 11 Pro Max, aunque no lo parezca y aunque lo duden, me llega a durar entre 10 y 12 horas de uso en pantalla. Por lo menos en lo personal es algo que me ha dejado muy sorprendido en temas de iPhone. A ningún iPhone le había durado jamás tanto la batería. Sé que en otros celulares y sé que en otros smartphones pues sí hay competencia, tal vez con el Mate 30 Pro, con el nuevo Note 10, con el Galaxy S10, pero por lo menos en temas de iPhone sí me sorprendió mucho el brinco que dieron entre una generación y otra. Cabe mencionar que esto fue una de las características por las que decidieron aumentar tanto el peso como el grosor. Si nosotros comparamos el que hayan aumentado el peso y el grosor con las 4 o 5 horas de batería que da de más, definitivamente conviene mucho más la batería porque al final el peso y el grosor no lo sientes en absoluto. Cuarto y último impresionante punto, el tema de las 3 cámaras. Como lo sabemos, este nuevo iPhone y a comparación de todos los anteriores incluye 3 lentes. El telefoto, el gran angular y el nuevo de todos, el ultra gran angular. El tema de que traiga un nuevo lente es una característica muy buena, sin embargo creo que la mejor característica no viene ahí, sino viene en la calidad de fotos que toma este nuevo iPhone, así como en el modo noche y la grabación de video en 4K. Me explico un poco mejor, la cámara de este nuevo iPhone sí es mucho mejor en calidad con respecto a todos los modelos anteriores, sin embargo el modo noche es un modo que no incluye ningún iPhone anterior. Y lo mejor de todo es que como ya lo vieron seguramente en la comparación con el Huawei P30 Pro, es que el modo noche lo hace muy bien y lo hace de una calidad muy impresionante. Otro punto interesante por lo menos para mí y como se los menciono es la grabación de video a 4K. La grabación de video tanto en la cámara trasera como en la cámara delantera, que también es algo nuevo, tiene una estabilización óptica increíble. Una estabilización que por lo menos a mí se me hizo impresionante y que nunca la había visto ni en otro iPhone ni en otro celular. Es increíble, es algo que realmente me voló la cabeza y me voló la mente, como lo menciono por lo menos para mí que grabo videos. El otro punto interesante y como lo menciono es que la cámara delantera también ya graba en 4K. La imagen y la resolución de la cámara delantera también mejoró muchísimo, sin embargo no se llega a comparar con la cámara trasera. La cámara trasera es algo espectacular. Pero algo muy importante de la cámara delantera y por lo menos muy importante para mí, es que después de todos los modelos de iPhone que hemos visto hasta el día de hoy, por fin, por fin aumentan el ángulo de la cámara delantera. Es decir que cuando tú grabas un video o tomas una foto con la cámara delantera, el ángulo que capturas es muchísimo mayor a lo que teníamos en los iPhone anteriores. Una característica a favor muy interesante si tú eres de las personas que utilizan muchísimo la cámara delantera. Y finalmente la última característica de las cámaras, algo que es muy divertido pero cero útil, es que ahora con la cámara delantera puedes grabar videos en cámara lenta. Si lo recordamos, Apple en su Keynote a esto lo llamó Slowfist. Selfies, slow de lento, Slowfist. Y en general estas son todas las características que yo he visto o por lo menos las que a mí se me hacen más útiles de este nuevo iPhone. Ahora, la pregunta final y que todos ustedes se hacen. ¿Vale la pena comprarlo o no? Como siempre en este tipo de videos la respuesta es depende. El único caso donde diría que no vale la pena comprarlo es si tú tienes un iPhone XR, un iPhone XS o un iPhone XS Max y no te interesa nada el tema de la batería ni el tema del diseño, pues en ese caso yo te diría que no, que no gastes tu dinero porque no vale la pena. Sin embargo, si tú tienes uno de los iPhones que acabo de mencionar o cualquier modelo anterior y si te interesa el tema de la batería, el tema del nuevo diseño y el tema de las cámaras, realmente sí te diría que vale mucho la pena comprar este nuevo iPhone. Si tienes un Mate 30, si tienes un P30, si tienes un Note 10 o si tienes un S10 Plus, definitivamente no, no vale la pena comprar porque muchas de las características que incluye este nuevo iPhone también las incluyen esos modelos. Sin embargo, algo que sí me gustaría decir y como opinión personal es que entre un año y otro, creo que es el primer año donde diría que no hay tanta emoción por cambiar de un modelo de iPhone a otro, pero diría que sí vale mucho la pena. Creo yo que el iPhone de este año no causó tanta inspiración porque no tenía grandes cambios. Sin embargo, sí cumple con muchas cosas que traíamos rezagadas que queríamos ver en un iPhone. Queríamos un iPhone con muchísimo mejor batería, este iPhone lo incluye. Queríamos un iPhone con tal vez un lente de gran angular, este iPhone lo incluye. Queríamos un iPhone con modo noche, este iPhone lo incluye. Tal vez queríamos un iPhone con mejor pantalla, este iPhone lo incluye. Queríamos un iPhone con Slowfist, creo que nadie lo quería, pero este iPhone lo incluye también. Como lo menciono, no trae mucha innovación tecnológica este nuevo iPhone. Sin embargo, creo que vale mucho la pena porque tiene como un parche de todas esas cosas que nosotros queríamos ver en modelos de iPhone anteriores o que tal vez veíamos en otros modelos de otras marcas que queríamos que incluyeran en el iPhone. Por eso creo que sí vale muchísimo la pena y es un modelo que me ha gustado, por lo menos a mí me ha gustado totalmente. Si me lo preguntan, conviene muchísimo más el cambio del iPhone XS al 11 que del iPhone X al XS de hace un año. Así que espero este video les haya ayudado a tomar una mejor decisión si comprarlo o no. Y si es así, deja un me gusta, deja un like por acá abajo y comparte el video con todos tus amigos en Instagram, Facebook, Twitter, en cualquier red social que tú quieras y la que más te guste. Igualmente suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita para que recibas una notificación cada que iManuMX sube un nuevo video. Yo soy Manu de iManuMX. Chau, tchau. Chau, tchau. ¡Gracias!